Hola a todos, soy Charly, comentarista de la LVP. Hace un año me encontraba en la curiosa situación de reemplazar la pantalla de mi computador después de usarla por 12 años. Al momento de investigar encontré un montón de términos que eran desconocidos para mí, pero que me ayudaron a encontrar la pantalla que quería. Si en algún momento deseas cambiar la pantalla de tu computador, recuerda seguir los siguientes tips. Primero, identifiquemos qué necesidades tenemos. Yo, por ejemplo, juego en LOL, edito videos y escribo mucho por mi trabajo. Revisa tu presupuesto. No siempre es necesario comprar la pantalla más grande o la que más especificaciones tenga. Cada pantalla está hecha a la medida de ciertas necesidades. Fíjate en el tipo de panel al momento de escoger una pantalla. Los paneles IPS resaltan el color y te dan una mejor visión sin importar el ángulo. Esto te da una experiencia inmersiva de juego sin perder el tiempo de respuesta que es tan importante en otros juegos. Al igual cuando necesito escribir en mi trabajo, suelo dejar la pantalla en modo lector. Así puedo pasar horas y horas escribiendo, leyendo, sin dañar mis ojos. Al final quedé bastante satisfecho con mi pantalla porque cubre todas mis necesidades. Pero qué hay del hardcore gamer, del jugador competitivo. Para ellos los jerseos son supremamente importantes para competir al máximo nivel. Pero esos perfiles los repasaremos con los demás embajadores LG. ¡Suscríbete al canal!